¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a toda la comunidad rusa! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Poca voz, más bien mucha voz para el hacking y tecnología. ¿Cómo estás, señorita? Platíquenos, ¿qué pasó con todo esto de la...? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con el INE o con Pegasus? Pues, no sé cuál le interesa más a Lina. Creo que ella quería hablar de lo de Pegasus. ¿Al INE o Alina? Alina. Antes de que te nos vayas, ¿con qué entes ambos dinos? Para que te esperemos al... Tú tiras la moneda. Empieza por lo del INE y rematamos con Pegasus, porque es un temoto, tota. Perfecto. Pues, hace unos días apareció dentro de uno de los foros underground ya muy conocidos una presentación, bueno, un post en el que una persona decía que estaba vendiendo una base de datos que le corresponde al INE con más de 90 millones de registros, me parece. Y de esos registros dice que estaban actualizados al 2021. Ahí hay unas... Tuvo algunas discusiones esta persona con algunos usuarios que dicen tener la base de datos e incluso colocaban ahí algunas pruebas de que... Ellos le decían que la base de datos era del 2018, me parece, después del 2019. Entonces, ellos comentaban que en realidad no era una base de datos actualizada. Después de dimes y diretes, esta persona empezó a colocar algunos registros, también colocó algunas capturas de pantalla. En esas capturas de pantalla, pues, se puede observar algunos registros que le correspondían a personas que viven en el estado de Hidalgo y en el estado de Chiapas. Se puede observar sus nombres, sus fechas de nacimiento, también sus curves y, bueno, otros IDs, ¿no? También como él, me parece que es el ID que te indica a qué estado, en qué estado está registrada esa persona. Él solamente colocaba de Chiapas y de Hidalgo. Entonces, también otro usuario, pues, ahí le comentaba que la realidad es que algunos usuarios no correspondían a Chiapas, sino eran de la Ciudad de México. Al día de hoy, pues, no podemos saber si en realidad es una base de datos actualizada o no. Él dice que ya la compraron, la compraron 2 personas y esas personas quedaron en revisar la base de datos y decirle o comentar dentro del post si es una base de datos real y actualizada o no lo es. Y van a dejar ahí sus comentarios, ¿no? Como este vendedor es confiable y pueden seguir comprando la información. La realidad es que el historial de este vendedor es un historial, pues, digamos que, bueno, es decir, no tiene muchas quejas. La mayoría de las bases de datos que él tiene las ha vendido y no se ha levantado algún otro foro, no se ha levantado algún otro post en el que lo acusen tal vez de un fraude. Entonces, eso le da un poco de credibilidad a esta persona. Al final de cuentas, no podemos darle una credibilidad si esta base de datos es real o no. No sabemos de dónde salió la información. Pero lo que sí sabemos es de que probablemente sea real, ¿no? ¿Por qué probablemente? Porque se hicieron, también se hicieron algunas consultas y algunos registros que él colocó, pues, correspondían a personas nacidas en el 2002, que al día de hoy deberían de tener entre 18 y 19 años. Entonces, eso también nos indica que probablemente es una base de datos actualizada. Que también hay muchas cosas que debemos de considerar de que un usuario, pues, puede cambiar simplemente los registros en lugar de, como la, por ejemplo, en el CURP, como son parámetros fijos o son números fijos, son caracteres fijos, pues, simplemente puede hacer un replace, ¿no? En el que en lugar de que diga tal vez 1999, 95, 98, el año de nacimiento lo haya cambiado por un 02. Y, bueno, la realidad es esa. El INE ya emitió un comunicado en el que dice que estaba realizando la investigación correspondiente. Y también el INAI emitió un comunicado que iba a apoyar al INE a realizar la investigación para identificar si realmente es una base de datos real o no. Y, bueno, o sea, la realidad es que no sé también cómo es que estas personas o cómo es que estas dos entidades vayan a hacer una validación. Desconozco ese proceso. Pero está ahorita en todos los medios y como que tuvo ahí una mucha, pues, mucha atención, ¿no? Que es algo que también, pues, sucede todos los días. Todos los días se vende y se compra información en ese foro y no nada más en ese, sino en muchos otros. O incluso también fuera de los foros internamente, entre ellos, en algunos grupos de Telegram, se comparte la información gratuitamente. Una de las desventajas es de que esta persona dice que se la vendió a dos personas, es decir, vendió dos copias. Pero, pues, eso no le quita riesgo, ¿no? Sino al final de cuentas es mayor el riesgo. Si realmente se la compraron, pues, se puede generar una copia de la copia de la copia. Entonces, ya es un seguimiento de la información imposible, ¿no? Tal vez al día de hoy esta persona estaba vendiendo la información en $750 dólares. Pero posteriormente se dio cuenta, y también hay algunos usuarios, postearon dentro del post o dentro del hilo que se estaba haciendo y que estaba atrayendo mucha atención en Twitter, gracias a algunos investigadores. Entonces, esta persona decidió subir el costo de la base de datos de $750 a $2,500 dólares. Y era un precio a negociar. OK, OK. Oye, pero entonces, ¿cuántos registros son los que él dice tener? Él dice que tiene más de 90 millones de registros. Entonces, había algunas personas que hacían una evaluación de que me parece que la del 2018, 2019, tiene menos de 90 millones de registros. Entonces, era una cantidad considerable o correspondiente a una base de datos actualizada. Pero, pues, simplemente era, es lo único que dice esta persona, ¿no? OK, OK. Entonces, no se sabe si realmente son ciertos o si son verdaderos esta información. Pero, pues, hay gente que se va a aventurar a comprarla y a decirnos si, pues, si son registros reales, ¿no? Sí, exactamente. Tal vez vaya alguien, alguno que la haya comprado o alguien que le haya llegado una copia o que la hayan revendido. Porque no creo que nada más sea de que yo la compro y la regalo, sino también la revenden para recuperar información. Probablemente en algún momento se distribuya tanto esa información que llegue a bajar demasiado el precio y que en algún momento la logren colocar gratuitamente como muchísimas otras bases de datos, ¿no? No podemos, también muchos medios o muchas personas estuvieron acusando al INE de que la filtración fue a través de sus sistemas. También debemos de entender que no estamos seguros de que haya sido a través de su sistema. Pero sí, lo que sí debemos de estar seguros es de que el INE es la única entidad responsable en darle seguimiento y en asegurarse que las personas a las que le comparte esta base de datos, pues, cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Para protegerlas. Entonces, al final de cuentas, tal vez no es 100% su responsabilidad, pero sí un 90% en darle un seguimiento y tal vez el otro 10% es hacia las personas a las que les compartió. Ya sea como el caso que tuvimos, me parece, en el 2012 de Movimiento Ciudadano. Entonces, en aquella vez, pues, dejaron la base de datos expuesta en un servidor Amazon, que también muchos medios estuvieron diciendo o acusando a Amazon. Pero, pues, la realidad es de que el entendimiento de estas personas no llega tanto porque no era culpa de Amazon, sino es simplemente de que un usuario rentó un servidor, colocó ahí la base de datos y no le colocó, pues, la seguridad necesaria, ¿no? Sí, oye, fíjate que ahorita revisando rápidamente el INE, ellos dicen que los ciudadanos registrados, o sea, el padrón de ciudadanos registrados al 16 de julio del 2021 es de 93 mil, bueno, 93 millones, de hecho. 93 millones, 597 mil, 559 registros. Entonces, este, ¿cuántos dijiste que tenían a la venta? A ver, dame un segundo y ahorita te confirmo cuántos eran. Acá son 93 millones el actual, ¿no? Por así decirlo, el del 16 de julio del 21. 91 millones de registros, era lo que esta persona decía que tenía. Pues, es casi toda la base, ¿no? Es casi todo el padrón. O sea, con 91 para 93, pues, sí es casi todo el padrón, si es que lo tuvieran. Y tal vez, como tú dices, pues, podría ser, este, un poco desactualizado porque no es el, no cuadran los números exactamente iguales, como lo dice, como lo expone el INE en su propia información, ¿no? Sí, claro. Y aquí el punto está en comparar los registros nuevos, ¿no? Es decir, los que no existen dentro de la base, de las bases de datos anteriores. Porque muchos estaban comentando de que, ah, sí, ese registro está dentro de mi base de datos. Pues, sí, porque una persona no va a cambiar ni de nombre ni de curva, ¿no? Entonces, eso también es como un indicio de cómo vas a investigar si realmente es actualizado o no lo es. O sea, tendrías que ver con ciudadanos que acaban de, o recién cumplieron la mayoría de edad para estas elecciones. Y entonces, ¿serían registros nuevos, en teoría, no? Buscar esas personas nuevas. Sí, exacto. Todas las personas que tal vez se dieron de alta durante este año o durante la pandemia. Que también debemos de entender, tal vez podemos analizar el comportamiento que se tiene, ¿no? Porque debemos de considerar que el INE estuvo cerrado durante mucho tiempo para dar de alta a muchas personas, ¿no? Entonces, durante esos meses que estuvo cerrado, pues, no pudimos tener el mismo crecimiento que tal vez durante un año normal donde no existe una pandemia. Entonces, si tenemos tal vez un crecimiento de 2 millones anualmente cuando no existe una pandemia y, mágicamente, ahorita existe una base que al día de hoy también tuvo el mismo crecimiento, pues, yo creo que es demasiado ilógico, ¿no? Porque muchas personas se quedaron sin INE porque no quieren ir a hacer el proceso. Porque no tenemos una, también porque el INE no tiene la capacidad como para dar de alta a todas las personas que se quedaron atrasadas durante estos meses que estuvieron cerrados. Entonces, bueno, pues, eso ya es cuestión de los analistas, de los investigadores que vayan a observar que tal vez el INE, tal vez ellos compraron la base. Entonces, ahorita están haciendo ese análisis y, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues, ahí está otra vez la base de datos del padrón electoral disponible a la venta, ¿no? Como dices, pues, varias veces se repite esto y por eso es que mucha gente se opone a los biométricos, ¿no? O se opuso a los biométricos porque, pues, sabían que en algún momento podría volver a suceder, ¿no? Sí, exacto. También habían unas personas que estaban preguntándose si esta base contenía los datos biométricos. Y la realidad es, por los campos que se muestran y la estructura que tienen las columnas, o sea, no corresponden a, una columna no corresponde a un dato biométrico. Porque no se guarda tal cual una huella digital, sino se guarda tal vez el algoritmo que almacena o que determina las características de la huella digital y no había ningún algoritmo diferente. O con el suficiente tamaño como para tú decir, ah, ok, y esto corresponde a una huella digital. Sí, no se veía ahí la cadenota de dígitos base 64, alguna cosa ahí que te diera a pensar que tienes más información de la que estás viendo, ¿no? Exactamente. Así es. Muy bien. Oye, entonces, bueno, hasta aquí le dejamos con el INE. Ojalá que nos digan que si es verdad o no es verdad, que nos vayan desmintiendo por ahí con esa base. Y nos pasamos a la otra nota que también, pues, creo que fue mucho más importante en medio, Salina. Pegasus. Y cuando lo platicamos antes de hacer el programa, pensábamos que no iba a durar tanto la nota porque, pues, eso ya había pasado. Pero se ha explotado mucho, ¿no? Ahora sí que, ¿qué matices le has visto a esta nota, Lina, en los medios? Y después, si quieres, ya regresamos con Irán para que nos diga técnicamente cuáles han sido los avances. Pero me interesan los matices porque, pues, es una nota que no sé qué tan profunda es o qué tan importante se pudo haber hecho. Claro, pues, al principio yo creo que todo el mundo dijo, es un, estamos regresando al mismo tema que ya se había tocado. Se le puso a, a, en primer plano a Carmen Aristegui y después todo fue empezando como a, a, a empalarse, ¿no? Entre gobierno, entre la mañanera, entre incluso Amazon que dio, que dio, que dio declaraciones, ¿no? Sobre el almacenamiento de las operaciones de NSO. Entonces, pues, sí fue un tema que fue creciendo bastante y que vale la pena no solamente ver desde la perspectiva mexicana, sino internacional. Porque justamente le decía a León que hace unos minutos, Manuel Macron, que es el presidente de Francia, decía que va a reforzar la seguridad por parte de sus, de su equipo. Y también en Hungría tuvo un, 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 un golpe bastante fuerte para los periodistas de allá. Hay muchos estudiosos de este tema, sobre todo desde el lado periodístico, desde el lado de la libertad de expresión y evidentemente, pues, desde los gobiernos. Y también, sin embargo, sacó una nota que vale la pena analizar porque son todos los softwares espías que han sido usados o que han sido contratados por el gobierno federal que, que tienen la misma opción. Que, ojo, que también hay que considerar que el gobierno sí tiene un cierto derecho a espiar cuando, siempre y cuando se le dé el permiso de un juez para poder investigar a un sospechoso. El problema de esto es que esto se esté usando para censurar, para, para controlar a periodistas y activistas, que es lo que estamos viendo, ¿no, Irán? Sí, exactamente. La realidad es que sí, cualquier gobierno puede utilizar este tipo de herramientas. Más que nada, por ejemplo, lo utilizan o tienen el derecho para cuando se trata de algo que sea relacionado a la seguridad nacional. Y también algunos gobiernos lo han declarado que lo utilizan contra criminales. El gobierno de México, pues, en algunos momentos ha dicho que sí, que lo ha utilizado tal vez para determinar algún narcotraficante o alguna persona, o alguna persona que, pues, le está haciendo daño, ¿no? Tanto a la ciudadanía como para el gobierno, pero el mal uso de esto. Este, pero antes de que, de que continúes, nos podrías explicar para alguien que tuvo, que está despertando del coma y que no vivió la nota inicial de Pegasus. Si Pegasus, como, como lo estamos escuchando ahora, es este mensaje de SMS con esta liga que te, que te infectaba en su momento, ¿no? O si realmente es una suite mucho más poderosa de lo, de, que eso, y realmente no, no se ha hecho, no, o no, no hemos entrado en esa discusión. Este, tú, ¿cómo lo, cómo lo has visto ahora? O sea, ¿cuál es el, ahora sí, técnicamente hablando, ¿qué es Pegasus? Pegasus es un software, bueno, es un, es un, es un sistema muy, muy grande que no, no se dedica simplemente o no se reduce solamente a instalar algo en tu teléfono, sino es una infraestructura que se dedica a ocultarse ella misma, a que pase desapercibida y que lo único que necesita es explotar una vulnerabilidad en alguno de los dispositivos, ya sea Android o iOS. Y una vez que explota esa vulnerabilidad, ya se instala dentro del teléfono y puede hacer muchísimas cosas como activar la cámara, escuchar las llamadas, grabar voz, la ubicación. O sea, todo lo que tu teléfono puede hacer tiene todas las capacidades, ese software, una vez que está instalado y toda esa información la envía hacia los servidores y esos servidores recolectan esa información. Y la persona que envió ese mensaje es la persona que puede ver, pues, todo eso, ¿no? Escuchar. Que también es, muchas de las situaciones es de que muchos acusan que, muchos periodistas o muchas personas que están luchando por los derechos humanos, pues, han sido víctimas de este software y que muchos de ellos, desafortunadamente, pues, después de haber sido infectados en sus teléfonos, han aparecido muertos o tal vez los han asesinado, ¿no? A quemar ropa en algún lugar en donde se encuentren, o como el famoso caso de Yamaha Cachís, que, pues, en algún momento lo infectaron a uno de sus mejores amigos, infectaron a su esposa, posteriormente, pues, lo mataron dentro de una de las embajadas, ¿no? Claro. Y, bueno, nada más cabe destacar que también aquí varios periódicos dijeron que NCO, la empresa que desarrolló Pegasus, vendió hasta juguetes al ejército mexicano. O sea, también, échense esa nota de que durante la administración de Enrique Peña Nieto se vendieron como juguetes para el Día del Niño desarrollados, al parecer, por esta empresa. Así que, bueno, han habido o han salido diferentes cosas que, pues, visto desde la perspectiva política mexicana, para los que están allá en Uruguay, saludos también siempre a Paul Darwin, que está viendo nuestro programa desde Uruguay, pues, que él simplemente no tiene una declaración sobre esto, sino que se invita a la gente a que vaya a votar el 1 de agosto para hacer el juicio a los expresidentes, y que ahí es donde la gente tal vez va a determinar si esto funciona o no. Pero, bueno, hay que mencionar que estos softwares han sido, bueno, decíamos que no solo es Pegasus, ¿no? También es Finfincher, Galileo, Geomatrix, Narus, Berint, que son otras herramientas con otros nombres, con otro tipo de softwares que están haciendo la misma labor y que no siempre están siendo facturados como una empresa o de inteligencia o de vigilancia, sino, pues, que se venden como asesorías o como servicios de administración. O sea, tienen otras vertientes que al momento de que los periodistas están buscando algún tipo de rubro o que sea como tal en seguridad no existen porque se venden bajo otra perspectiva. Y, pues, gobiernos como el de Nayarit, gobiernos como el de Jalisco, ¿no? Admiten tenerlo, sobre todo el gobernador de Jalisco dice que él no lo ha usado, ahí lo tiene, ¿no? Es como esa cosa que, pues, ahí algún día voy a usar, pero, pues, ahí está. Entonces, es difícil poder delimitar el poder que tienen estos gobiernos para poder ejercerlo y, sobre todo, pues, bajo qué, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo el tratamiento a nivel internacional de Pegasus fue una llamada de atención hacia el gobierno, hacia los activistas y cómo aquí en México simplemente se le dio el tema político, se le dio como que la vuelta chistosa, pero no nos damos cuenta del nivel de acceso que tiene a la información de cada persona a nivel personal y, pues, sí, que pone en riesgo nuestra seguridad completamente. Esto quiero como dejarlo muy aclarado porque a nosotros como periodistas siempre hago este chiste muy malo, perdónenme de antemano, de es tu primera amenaza de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ay, es la primera vez que te amenazan de muerte, pues, piensas que no va en serio, pero ahora ya aquí no se trata de amenazas de muerte, no se trata de pinche cabrón, cállate, voy a, bueno, nos van a cancelar el programa, perdón. Bueno, XXXX, no entiendo, ¿verdad? Segundo strike. No te van a mandar groserías a tu correo electrónico, no te van a tocar a tu casa, van a tener este tipo de herramientas monitoreándote con información que puede ser muchísimo más delicada que realmente puede trascender hacia tu seguridad, hacia otras muchas cosas. Eso es yo creo que lo que quisiera yo destacar de esto. Y, bueno, simplemente como en el contexto de que se dio esta noticia, por ahí Amazon Web Services se deslindó de esta situación diciendo que ellos habían cancelado la parte operativa que les correspondía a ellos y que se lavaban las manos y pues que, nada, cerraban de alguna manera muy, pues, muy definida, sí, muy, muy intempestiva, si lo quieren llamar así, las operaciones que tenían con NS Group, pero NS Group dijo que él no estaba o ellos no estaban relacionados con esta lista que se dio a conocer por parte de Forbidden Stories y Amisión Internacional de 50,000 teléfonos que en teoría eran un, eran objetivo de espionaje. Eso es lo que todavía creo que hay que tener muy claro entre lo que, bueno, entre lo que dicen y entre lo que no sabemos si es verdad. O sea, si realmente fueron espiados o iban a ser un objetivo. Esto fue por parte de una lista que había de estos teléfonos con más de 50 países, más bien entre la familia real. Yo sé que no les gusta la realeza, pero bueno, ahí estaban gobiernos, activistas, muchas personas. ¿Esta lista de dónde salió, Alina? O sea, fue publicada, tengo entendido por Amnistía Internacional y Forbidden Stories como parte de una investigación que ellos han hecho. Fue una fuga de información. Ellos dicen que es una fuga de información y que les llevó esa lista. Por eso es de que también en una de las réplicas que hizo la NSO, dice que pues esa lista no tiene validez, que al final de cuentas nunca se utilizó como para generar un target, ¿no? Y pues sí, o sea, la realidad es de que también ellos decían dentro de su comunicado que ellos no tienen acceso a la información de sus clientes, es decir, a quiénes son sus targets. Entonces dicen, si yo no tengo esa información, ¿cómo es posible que tú puedas haber recolectado toda una lista de 50 mil potenciales víctimas, ¿no? O potenciales, pues sí, víctimas. Claro, y también cabe destacar que es una investigación que también es avalada por el Washington Post, por varios medios, pues que están, o que estuvieron moviendo esta nota, pues con el objetivo de decir que este tema no se olvide. Pero pues en realidad creo que, y no sé, Iram León, qué sensación tengan sobre esto, pero creo que estamos, vamos tarde con ese tema. Es decir, creo que ahora ya hay cosas mucho más sofisticadas y más que hemos visto y que hemos hablado aquí en el programa para poder hacer este tipo de inteligencia, ¿no? Pues la realidad es de que herramientas como esta, como Pegasus, es una herramienta yo creo que de las conocidas y de las más poderosas, pero también hay mucha gente que cree que está siendo espiado por Pegasus y la realidad es que existen herramientas incluso gratuitas que pueden hacer prácticamente lo mismo, tomar el control del dispositivo, pero la única diferencia es de que tal vez necesitan la interacción del usuario o necesitan engañar al usuario para que se instale alguna herramienta o ni siquiera engañarlo, sino el usuario solito puede ir y descargar una aplicación y esa aplicación, pues le sirve de espionaje, ¿no? Entonces, hay que entender que Pegasus, pues es a alto nivel, hay otras herramientas que son muchísimo más baratas y muchísimo, e incluso llegan a ser gratuitas, que no necesariamente tienes que ser tal vez víctima de Pegasus, pero que sí puedes ser víctima de otra herramienta y que toda esa información, pues, se esté extrayendo, ¿no? Entonces, es costosa la herramienta. Yo, de hecho, conocía a una persona que está... ¿Costosa hablamos, perdóname, de 80 dólares para arriba o más? No, 80 dólares estamos hablando de una herramienta que puedes encontrar en la Deep Web y que alguien te la puede vender, ¿no? Un rat. No sé, estamos hablando de más dinero que te pueda llegar tal vez. Creo que alguien había sacado ahí como una estimación de que te costaba alrededor de 100,000 pesos un mensaje. Entonces, eran como 100,000 pesos, 200,000 pesos, no recuerdo cada ataque, pero pues es un ataque que va a ser. Cada intento. Ajá. Por ejemplo, cuando sucedió el tema de Aristegui, lo que esa herramienta hacía era de que el usuario tenía que darle clic al mensaje que le llegaba y a partir de eso podían atacar al sistema operativo, que es algo totalmente distinto a lo que estamos hablando al día de hoy. Al día de hoy, eso se le llama cero clic, bueno, lo que aplica esta herramienta, que ahora lo hace muchísimo más poderosa porque el usuario ya no necesita darle clic. Es decir, por ejemplo, en cuanto a los iPhones, la aplicación vulnerable es el iMessages. Entonces, esa aplicación lo único que hace es en el momento en el que recibe el SMS, el sistema operativo o la aplicación empieza a procesar SMS, el SMS y la NSO encontró cómo durante ese procesamiento, antes de que le muestre al usuario el mensaje, hay una vulnerabilidad y no necesita mostrarle ni siquiera decirle al usuario que le llegó un mensaje, sino automáticamente vulneran el teléfono aunque estés durmiendo, ¿no? Te lo pueden mandar cuando estés durmiendo y aún así, aunque se apareciera la imagen del mensaje, pues tú jamás vas a ver porque ya después de eso tienen la capacidad de eliminarlo. Por eso es de que la Amnistía Internacional lanzó un reporte en el que hicieron unos análisis forenses porque la única forma es identificar cuáles son las huellas que este software deja y cuáles son los procesos que en algún momento se activaron, se desactivaron, mataban a otros procesos, etcétera. Entonces, no es tan fácil hacer un análisis. Alguien ya lanzó una herramienta que te permite conectar tu teléfono y hacer un backup a través del iTunes y hace un análisis del iTunes, ¿no? Si tu teléfono tiene jailbreak, pues también es muchísimo más fácil para esa herramienta porque va más allá o va más a fondo, ¿no? Pero lo único que busca son índices de compromiso, es decir, huellas, no busca nada más para que no se imagine cómo funciona. Claro. Ok. Oigan, yo tengo dos preguntas interesantes y a ver cómo lo ven ustedes. La primera yo creo que sería para ti, Alina, sobre, vamos a ponernos en perspectiva sobre la NSO, porque ya salió a decir esto, ¿no? Lo que acabas de comentar, o sea, a dar sus voceros, ¿no? Decir, no, pues a mí no me miren, ¿no? Pero, indudablemente, de alguna manera queda con esta, pues, no sé, como tache, ¿no? En su reputación de ser el niño malo de la ciberseguridad y de venderse, pues, como mercenario al mejor postado, de alguna manera. O sea, queda con esta reputación. ¿Tú crees que es bueno o mala quedarse con esta reputación? Y si estuvieras en la NSO, ¿cambiarías la estrategia o seguirías con esta línea para tus intereses? De chicos malos, chicos malos, ¿no? Igual que Hacking Team, que es otra empresa, ¿no? Que también hace eso. Ah, era, sí, sí. Pues es que creo que es muy, ha sido muy redituable el poder tener o hacerse de una reputación de esa manera, porque en estos momentos, digamos, o más bien me remonto a los tiempos de Enrique Piña Nieto, en el que, digamos, era una solución, digamos, o planteaba un camino hacia, siempre pienso a nivel operativo en un gobierno, ¿no? El poder resolver o el poder tener ojos donde no hay, y esto, pues, le permitía poder controlar a sus detractores, a muchas personas. Y recordemos, además, que el gobierno de Enrique Peña Nieto, yo sé que nadie me lo está preguntando, pero invirtió una fuerte suma de dinero en todo lo que tuvo que ver con digital. Así que, pues, evidentemente, si llega este grupo israelí y nos dicen, oye, yo por esta cantidad de dinero, pues, te puedo ofrecer esto, que había otras herramientas, como yo se las dije, que había allá en el Senado, que simplemente eliminaban cualquier candado para saber de dónde caía un tuito, ¿no? Y que consideramos que en el gobierno de Felipe Calderón el poder ser periodista, pues, era el decir, ¿quién me puso tal palabra disonante? Y ibas directamente sobre esa persona. Entonces, respondía al poder. Creo que esto es una respuesta del poder. ¿Qué tanto poder y qué tanto control y qué tanto quieres ejercer de ese poder hacia tu gente? Entonces, ellos, digamos, que hacen como esta herramienta muy normalmente así de, yo diseñé esta cajita, pero si esta cajita está siendo usada por los malos a los buenos, pues, eso ya no depende de mí. Es una salida muy, dirían por ahí, muy maniquea el decir, bueno, mi intención al desarrollar el foco no era que ese foco alumbrara, no sé, X cosas, sino, yo creo que ahí es ese, es ese. ¿Como fabricante de armas, Alina? Pues. Se la puedo vender a la milicia, pero también se lo puedo vender a los contrabandistas, ¿no? Pero es lo mismo que cuando hablábamos de ransomware as a service, ¿no? Esa es una cosa que existe, que tiene demanda, y que a fin de cuentas, pues, está teniendo una evaluación, una demanda, y que está operando como cualquier otra empresa. Por eso es que digo, creo que Pegasus se fue a un inicio, pero hoy estamos viendo que a nivel de negocio hay mucho más redituable. No sé, ahí sí yo les rebotaría la pregunta, ¿no? ¿Es más redituable espiar o cifrar como con un ransomware? Ah, eso es muy buena pregunta. ¿Tú cómo lo has visto? Para efectos de las empresas de ciberseguridad, este, Irán, ¿cómo sale NSO de esto? No, obviamente es más redituable espiar porque tú como parte de un grupo de ransomware, o sea, tienes la probabilidad de que el 10% de tus víctimas te van a pagar. Entonces, ahí el 90% no te pagan, ¿no? Incluso han llegado algunos grupos que tal vez han tenido un nivel de conversión de tal vez del 20, 30 o incluso hasta el 40%, pero ninguno ha tenido un nivel de conversión del 100%. En cambio, una empresa como la NSO, pues al final de cuentas se trata de contratos millonarios y los contratos millonarios se basan en el número de personas a las que vas a atacar, más no en si el ataque fue exitoso o no fue exitoso. Que también debemos de considerar que la NSO no es la única empresa, ¿no? Hay muchísimas empresas en Israel que lo están haciendo. De hecho, después de que desapareció, ahora que hablaste de Hacking Team, creo que los fundadores de Hacking Team crearon otra empresa y fue fondeada por un príncipe de los Emiratos Árabes, bueno, de algún país de por allá. Entonces, una vez que fue fondeada, pues la nació debajo de él con otro nombre, pero casi estaban tomando la misma tecnología como base. Hace como un mes también apareció una nueva compañía y esa compañía también se dedica a la parte del espionaje. Entonces, el espionaje está creciendo y está creciendo demasiado. Ahorita escuchamos mucho acerca de la NSO porque es un tema público, pero hace un mes que nació otra nueva tecnología y que también estaba en los medios internacionales, pues nadie habló nada y por supuesto aquí en México muchísimo menos porque no se conoce y no se conocen las capacidades. Pero tienen básicamente lo mismo y así están creciendo muchas empresas. Sí, oigan, pues este tema está muy interesante. La verdad es que sí da mucho, mucha tela de dónde cortar, pero tenemos que continuar. El show debe continuar. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.